Bienvenidos al último capítulo de Tomo-chan, es una chica. El capítulo comienza con Tomo, le dice a Junichiro que se irá con Mitsushi y Karol, solo por hoy no se irá con él, sin embargo a Jun no le sabe mal, no es de las personas que se aferran a su pareja, sonrojando a Tomo-chan, ya que se lo toma demasiado bien, le dice a sus amigas que incluso un poco le molesta, que esté así de calmado, solo ella se pone nerviosa, no sabe que hacer para que esté alterado, haciendo que Karol le sugiere darle un beso, Mitsushi también lo sugiere, le enseña una película como su plan maestro, no obstante todo esto loco a Tomo-chan, al día siguiente, Junichiro está esperando a Tomo, al verla queda sonrojado, solo le hace lagos, sonrojando a la pobre Tomo, llegan al cine, en la que Tomo va directo al grano, le dice la película que recomiendo a Mitsushi, sorprendiendo a Junichiro, que no esperaba esa madurez de Tomo, tampoco tan madura. Comienza la función, todo va según lo planeado, cuando llegue el momento del beso, cogerá su mano, no obstante el beso no era el plato principal, se sorprende que Mitsushi pueda ver esta sesión a sola, ahora no piensa agarrarle su mano, porque pensará que quiere el delicioso, pero para su sorpresa, él está muy atento viendo la obra de arte, al terminar la pregunta que tal estuvo la película, a Junichiro antes no le gustaba este género, pero ahora que está enamorado de Tomo, es todo lo contrario, deja eso de lado, para darle su regalo de navidad, al ver que le queda bien a Tomo, queda satisfecho, ella también vino preparada, le da su regalo, el cual es una bufanda tejida a mano, no se le dan estas cosas, dice Tomo-chan, pero él se lo pone de inmediato, al regresar a casa, Tomo quiere impresionar más a Junichiro, quiere gustarle más, así que le pide ir a su casa, el primero se niega, sin embargo cede de Tomo, llegan a su casa, de frente al cuarto, pero no es lo que piensan, Junichiro como Sanji, no ceda ante la tentación, todo bien hasta que Tomo comienza a acercarse, poniéndote en su lugar, creo que me confundí de anime, Tomo-chan al igual que yo ya se cansó de esto, vino a su casa para el acto, alocando al pobre Jun, que se pone tomate, al ver que no está cediendo, piensa que no es atractiva, haciendo que Jun tome la iniciativa, ella solo piensa en la escena, no obstante Jun logra controlarse, le dice a Tomo, que quiere hacerlo algo especial, pero aún no se puede, porque todavía no son novios, dejando sin palabras a Tomo, y aún más cuando se entera, que su padre le prohibió salir con ella, hasta que pueda vencerle, eso aloca Tomo-chan, que se va enseguida por él, por su parte el padre, cree que fue lo mejor, su tierna hijita lo entenderá, y no, es todo lo contrario, ahora solo lo odia, dándole un bajón al pobre Goro, pasan unos días, tanto Misuzu y Karol, se desean feliz año, sin embargo, no lograron contactar con Tomo, querían verse con ella en el templo, están seguros que Jun tiene algo que ver, por su parte Junichiro fue a casa de Tomo, pero ella no quiere ver a nadie, a Kemi le dice que aproveche, ya que Goro se encuentra desanimado, sin embargo Junichiro también lo está, por fin regresaron a clases, Jun se encuentra con Tomo, no obstante ella sigue enojada con él, ya que no le dijo sobre la pelea con su padre, él no quería hacerla esperar, porque vencer a su padre, antes de hacer el objetivo para que sean pareja, era su meta de toda la vida, haciendo que Tomo le dé un golpe, con esa actitud seguro no lo vence, dice Tomo-chan, al llegar al salón se encuentra con sus amigas, por supuesto enojadas, al no responder ninguno de sus mensajes, durante las vacaciones, asustando a Tomo-chan, que tiene que contar todo, ella piensa que seguro él puede vencer a su padre, tal vez en unos años, pero seguro lo hará, en eso Misuzu le hace una pregunta, si acaso es de los que se quedan mirando, dándole un poco de dudas a Tomo, terminaron las clases, Jun le dice a Tomo que se irá a retar a su padre, su cara lo dice todo, más adelante, Goro está meditando, sin embargo no esperaba ese ataque sorpresa, Junichiro está preparado para la batalla, trajo un arma secreta por si acaso, alocando a Goro, que no esperaba una trampa tan sucia, por su parte Tomo, tiene dudas si irá a ver el duelo, tan enfocada está, que no se dio cuenta de Misaki, pobre, ella le cuenta todo a Misaki, para su sorpresa él ya lo sabía, le dice que la mejor ayuda, es que vaya a animarlo, haciendo que ella se vaya corriendo hacia el dojo, mientras que Junichiro, está en decaída, aún así quiere seguir peleando, pero no es suficiente, Tomo le dice que está hecho polvo, sin embargo él aún puede seguir, todo bien hasta que se da cuenta de la presencia de Tomo, ella también quiere pelear, aunque primero Jun se niega, acepta que sea su relevo, una vez sea derrotado, Junichiro al ver que lo dice en serio, se motiva aún más, se dio cuenta que sus golpes están más descubiertos, como si lo hiciera a propósito, dice Junichiro, aprovecha las aberturas para atacar, no obstante no es suficiente, tiene que acercarse más, no importa que sea más riesgoso, solo así podrá vencerlo, toma motivación para su último ataque. Consigue esquivar el ataque de Goro a duras penas, pero lo consigue, dándole por fin el golpe de la victoria, o no, cuando todo parecía estar ganado, el padre reacciona, aún puede luchar, pero a que mida el estocado final, Goro sin nada que hacer termina aceptando la derrota, poniendo feliz a Junichiro, que finalmente pudo vencerlo, Tomachan está contenta, ya que por fin podrán salir juntos, sin embargo Jun se lleva todas las palabras, lo cual enoja a Toma, que se desquita haciendo el acto, alocando al pobre Junichiro, que no se esperaba tal atrevimiento, bueno si, desde ahora en adelante competirán los dos. Todos felices menos Misuzu, como siempre, y acepta tu nave. Suscríbete si te gustó, y nos vemos en el siguiente video, un saludo.